¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Beautiful Desolation. Este juego está desarrollado por The Brotherhood, que como algunos sabréis, son los desarrolladores de Estasis y Kane y Estasis Bone Totem. Tres juegos que hemos traído al canal. Estasis, de hecho, fue el primer juego que subí. Este juego me lo salté, salió en 2020, si no recuerdo mal, y no sé por qué me lo salté, porque lo compré, pero simplemente no lo jugué y no lo subí al canal. Tengo entendido que mezcla un poco géneros no es una aventura como los Estasis, pero bueno, no debe ser súper largo, debe ser unas... Tres, diez, quince horas, y tiene algunos componentes en plan un poco de combate, un poco de quests, no sé hasta qué punto hay algo de RPG. Pero, oye, ha habido otros miércoles que hemos jugado RPGs, como Quest for Glory, ¿no? Así que... Ahí queda eso. Bueno, dicho esto, el juego está en español, creo que cuando salió no lo estaba, igual por eso no lo subí en aquel momento, pero bueno, ahora lo está, sin duda. Así que, nada, vamos a empezar. Creo que he puesto todo, tenemos el tamaño de texto grande, los rayos X... Ah, no, estos cuando están ocultos. Entiendo, creo que este juego usa el mismo motor que usa luego el Estasis Bound Totem, así que vamos a tener personajes 3D y... Bueno, el estilo de Bound Totem, ¿no? Solo que un poco antes. Vale, bueno, bueno, pues nada, vamos allá. Nuevo juego. Logros. Siempre hay una primera vez. Muy bien. Y oraz, según él, ¿no? Muy bien. Ya, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! No, lo dejaremos en un refugio Siempre se hablaremos mañana Lo sé, tienes razón Revisar Botón Vale, esto es ver lo que hemos Dicho hasta ahora Y creo que estos somos nosotros, Mark Mark y Charlize En la descripción, en la tienda Ponía que es Mark y otro personaje Creo que son los que vamos a jugar Pero no es Charlize el otro Vale, bueno Siempre se hablaremos mañana Él necesita ayuda profesional No voy a cuidar a un hombre adulto Él puede quedarse con nosotros por un tiempo Necesita ayuda profesional Por favor, enciende la radio Can you turn the radio on The traffic report should be on soon They are calling the storm of the decade Reports are in of a complete grid shutdown In the city of Cape Town Road closures are in effect All across the Atlantic seaboard Stay tuned for a more detailed report Of the total Do you hear something? Like a low rumble What is that? Mark There's something in the sky What the fuck? All across the mainland A low rumble A low rumble Elmer 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 Lec ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que ah ah? ¿Habla con él? Entiendo que esto está hecho intentando... Es parecido ¿no? A las interfaces de los Fallout originales. ¿Has crecido? ¿Sabes que odio ese apodo o tenía intención de venir? ¿No se ha llamado? ¿No se ha llamado Marky? Marky ¿Has crecido? ¿Necesito tu ayuda? ¿Estás en algún tipo de problema? No, no. Nada de eso. Tengo que llegar a los Penrose. ¿Estás maldito? No, no. Necesito llegar allí. Y eres el único que sé que puedo hacerlo. Esa cosa no es lo que dicen que es. Solo dime si me puedes llevar allí o me debes. Entonces somos de los malos ¿no? De los que se oponen al progreso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos convencidos. Este juego tiene, si no me equivoco, tiene dos finales. ¿Vale? Así que supongo que elecciones que tomemos pues afectarán al final, obviamente. Si no, solo habría un final. ¿Por qué esa cosa? La de Galacia porque vamos a ir volando, entiendo. Nadie volaría con esta tormenta que va a haber esta noche. Es el mejor momento para que volemos. ¿Tú sabes por qué? Necesito saber lo que es y quiero saber quién lo trajo aquí. Entiendo que su esposa murió en el accidente del coche. O sea, imagino que es lo que nos está llevando, pero bueno. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes exactamente por qué, Don? Estuvimos en la calle para sacarte a ti cuando llegue. No puedo volverla. Pero puedo saber por qué ha sucedido. Ah, claro, espera. Sí, casi. Don. El de la intro. El que quería yo dejar ahí en una casa de... No puedo ver el día. Que la maldita sea que os debemos. De la tarde sea que os debemos. Yo amo el corazón, no puedo verlo. Es maldita sea que os dejo en esta mañana. Establemente, Cochys. No puedo verlo aquí, ¿no? No puedo verlo aquí, ¿no? No puedo verlo, no sé. Si es o menos. Es bien. No puedo verlo aquí. Esto está bien. ¿Qué es tan bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sabía! Está bloqueada. Espera, ¿qué tenemos aquí primero? ¿Es un objeto? Conectada a terminal. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, no tenemos nada. Supongo que tenemos que... Vale, aquí está. Me había fijado que es el ojo. Eh... Charlize. Penrose. Madre mía. ¿What? ¡Ah, mira! ¡Espera! Quiero cerrar esto. Eh... 1, 1, 9, 2, 8, 7, 3, 8 y 7, 7, 3, 4. Vale. Veamos. Eh... Creencias confirmadas. Se ha ganado total. Sería 1, 0. Los protocolos de seguridad se han deshabilitado para el mantenimiento. Ok. Entonces, ¿ahora puedo usar esto? No. Lo que tengo que hacer... Vale, vamos a mirar los... Empecemos por 1, 1, 9, 2. No era ese. Ahí va. Eh... 8, 7, 3, 8 y 7, 7, 3, 4. Ahí está. Conectado a dromedaris.coza. Eh... Sistema de archivos... Patatín, patatán... 1985. Es verdad. Eh... Tenemos una vez más el... 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 Retrofuturismo este, ¿no? De hecho, si os fijáis. Eh... La madera aquí de... De esto. Vale. Gestionar procedimiento de respaldo. Vale. Preparar los datos. Preparar la unidad. Preparar el disco. Voy a hacer copia de seguridad ahora. Y... Ya está. Formaciones parecidas a huesos. Formaciones parecidas a huesos. Creo que estamos viendo. Ah, esto. Encinta. Oh, no. Halt. No muevas. Seguí hacia la tierra con tus manos detrás de tu cabeza. Seguí hacia atrás. Solo estamos aquí para obtener información. No dispares. Estamos desarmados. Oblíganos. No dispares. Estamos desarmados. No dispares. Estamos desarmados. Control. Control, llegue. Control. Tenemos dos pasajeros en Derricite. Over. Do you hear algo? No dispares. No dispares. Oh no dispares. No dispares. El Drone Cuadrupeo de asistencia autónoma es tan desuso. Control. ¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos viajado a otro tiempo? ¿Hemos viajado a otro universo? Me alegra que él tampoco lo sepa. Estamos en... La misma frecuencia. El dispositivo va leyendo datos de su extraño entorno. No puedo hacer nada con ello. Hmm. Me han podido hablar con Don. Es verdad. Hemos fredido el helicóptero. Todavía estamos en el Penrose. No creo que el señor Callan importe ya mucho. No creo que el señor Callan importe ya mucho. No creo que tu trabajo es nuestra mayor problema ahora mismo. Sí, tú es cierto. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién alguien para ayudarte? Me gustaría mantener nuestra presencia aquí en la caja. Tenemos que ir de la Penrose. ¿Puedes viajar esto? Sí. Parece un transporte simple. No puede ser demasiado diferente de un Tanook. Yo sé más cuando estoy dentro. Pero sí, si es viajado, puedo viajar. Vale, pero no podemos abrirlo. Y supongo que no podemos abrirlo. Ah. Está cerrado. No recuerdo esto. Ah. Espera, ¿qué dice? No recuerdo el recogido. Esto parece antiguo. Y tenemos... Tan sensación de que... De que cuanto más alto esté eso, peor, ¿no? Eso de que hay un cráneo. Vale, es un poco difícil ver dónde puedo caminar y dónde no. Tenemos que salir de esta cosa. Control, ven. Oh, escaneo terminado. Revisar el reporte. ¿Dónde estamos? No miramos ni mierda. Por favor, perdónanos. No queríamos hacer daño. Sí. No queríamos decir nada. No queríamos decir nada. Justice protocolos loaded. Purging erroneous data. Willfully or unwitting, Este tipo de sangre ha matado su crimen todo el mundo en los últimos años. Sus pleasos para la perdida son notados en la noticia de la registro. Connecting con la registro, nueva información ha sido adecuada a la cue. Pero aún, necesitamos obtener un presente presente de este tipo. Initiate un DNA scan. Please hold still. Dinos qué está pasando. ¿Hay alguien más con quien podemos hablar? La sentencia de la pasión sin mutaciones. ¿Sin mutaciones? ¿Qué significa que no hay mutaciones? Música 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 Gracias por ver el video. Ah, me está llamando desde algún sitio. Veamos. ¡Don! ¡Don! Gracias, Don. Bueno, otro detalle. Me está haciendo un poco de gracia. Pero bueno, no sé si sabéis. De Brotherhood, los desarrolladores son de Sudáfrica. Y bueno, por eso, no sé. Creo que en los juegos anteriores había referencias a algunas cosillas de Sudáfrica. Pero en general, en éstasis no es muy relevante. Pero aquí, por eso los personajes hablan con este acento y estas cosas. Y ha pasado en Ciudad del Cabo y todo eso. En un campamento estartelado, fue construido con antiguas ciendas de campaña del ejército y sábanas de luna. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Puente. Ah, esto es el puente. No tengo el ojo ya, ni nada. Así que... Vale. Por aquí suena algo. ¿Será... ¿Será Don? A ver, espérate. Igual es el perro. Puente antiguo. Ah, estoy por debajo ahora. Ah, es el que los ha disparado, ¿no? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Suscríbete al canal! 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 es esto es este el vehículo que tenemos que reparar red inaugural y bus de datos no tengo lo que sea no creo que sea esto por cierto esto se ha quedado como estaba entiendo que las cosas relevantes van a seguir siendo como muy aquí podemos bajar a la playa como muy obvias en el sentido de que sale el no solo el nombre sino sino algo que parece que puedes usar lo malo podemos alejar bastante si hace falta hablar escúchame hasta ahora tenemos que trabajar juntos tenemos que encontrar una manera de salir de aquí yo no causé nuestro accidente escúchame hasta ahora oh No, quédate aquí y arrúmbrate. Mejor que puedas venir conmigo. Tendremos más o menos. No me enfoquen a mí. No haces nada. Si todavía te sientes así, no pones resistencia. Vale, igual os puedo ayudar a... a abrir... algo. La máquina o... y eso. Todos los juegos de esta gente tienen... tienen un estilo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bueno, pues nada. Supongo que el perro este... que igual en algún momento llega a tener nombre... va a ser nuestro... nuestro oso listo de... oso valiente, perdón. De este juego, ¿no? Ah, ahí tenemos que poner cosas... transporte. Vale, te lo reconoces. Está roto. Rotísimo. No puedo hacer nada. Necesitamos piezas. No se te ocurre esto... algo aquí. No. No puedo hablar con él. O ella. Se ha referido... Se ha referido el juego al robot como ella. Así que... voy a hacer lo mismo. ¡Ajá! Está bien poder mirar directamente qué es lo que hemos abierto. Rompeolas. Vale. Claro, si esto es un rompeolas... O sea, que... Llegaban las olas hasta aquí, supongo. Bueno, no lo sé. A ver... Está... Está respirando. O sea, está husmeando. A ver, ¿puedes decirme algo de esto? ¿Qué te pasa? Ven. Perro. No te tengo en inventario, ¿no? No. Al fin. Hablar. Trollando. Trollando. Trollando... Acnites don't have off switches, you fleshy blister. It's broken. Split in two. It is slowly fading away. Hello. I am coming in here. Oh, no. No puedo hacer una copia de respaldo. Tengo la sensación de que igual no son simplemente robots, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el juego al respecto. Pero necesito acceso a sus diagnósticos. Supongo que es lo que debe ser hecho. Por cierto, soy Prototype 00 Combat Helper. Puedes llamarme Pooch. Mark. Mark Leslie. Pooch significa chucho. O sea, puchi. Vale, ya tenemos. No podemos hacer nada de esto, pero podemos expulsar el bus de datos aéreo electrónico. Que era lo que queríamos. Es un poco difícil ver por dónde puedes caminar y por dónde no. Igual es solo estas zonas aquí con tanta fronda. Pero ya veremos. Comenzamos. Queremos una red neural, pero no la tenemos. loco dice no vamos a hablar con no podemos hablar con nadie asistente esto tener dos interfaces de todas formas poco la marioneta entiendo que tú no eres una marioneta pero si miramos teníamos un mapa vale no es todo wilkus milkus esto que es la marioneta supongo pero tenemos la playa que más tenemos tenemos algo más por aquí poner por aquí hacia sí no es de la playa esto por ejemplo pensaba que era una heladera o algo así para que no hay nada los dos animales de que este viejo cadáver se ha convertido en una cuna no había barrios por estos insectos se ve que se supone que es esto tan grande vamos miradores donde estábamos vale tenemos el mirador tenemos la no sé igual le vuelvo a preguntar igual no sé si podré hablar con con esto otra vez uy va he pulsado fuera no es de esos dime 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 que podemos hablar con esto otra vez si está muerto volveré porque tenemos a alguien que nos ayude tiene que haber un camino de regreso vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a encontrar a alguien que nos ayudara a volver muchos te ayudará si te pones por su ayuda te pones una cuna en el agua y creas ríplos los ríplos abrirán un maestro en el que el tiempo mismo se caerá los pobres se pueden retirar los árboles de que se sienten en este lugar y en el tiempo algo está manteniendo el penrose aquí algo está manteniendo el penrose aquí suficientemente con esta caca ehm si el arrae existió en mi tiempo y un shot para abrir el tiempo y el espacio. ¿Dónde puedo encontrar estas cosas? Este puppet ha hecho la red mercurio a una agneta que se encuentra en un lugar llamado el Kettle. Los otros objetos? Tienes que tenerlos para vosotros. ¿Y los anchos? Cuando el arraigas se han abierto y el portal se abiertan, los anchos deben ser disruptivos. Vale, entonces la marioneta era esto O sea que, o sea, no era lo que nos estaba hablando El viejo Dolly, ese es otra cosa que está en otro sitio Muy bien Hay que hablar conmigo, estupendo Todavía no hemos encontrado a... Bueno, supongo... Supongo que la idea es primero reparar el aparato este Pero claro, nosotros no sabemos volar Pero igual el perro sí Perdón, Puch Igual puede comunicarse con el transporte ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no tienen ese componente claustrofóbico que tienen todos los vídeos del Bone Totem, que está toda la cámara superpegada. Pero precisamente por eso yo creo que tienen un poco más de... No sé, se ve un poco... O sea, están guays los renders y demás. ¡Búfalo! Ah, Búfalo ese, el transporte. Yo hubiera podido hacer eso. Gracias, Pooch. No te metas con estas cosas. Gracias, Pooch. No creo que podría haber hecho eso yo mismo. Madre mía. Ahí podemos movernos libremente también. Uf. Estaría bien... Estaría bien saber dónde demonios... A ver, ha dicho que es como un... Un satélite... Y la consola simplemente nos permite ver todo. Y podemos añadirle módulos después. Y hay varios mapas distintos. Genial. Pues... Empecemos por... Aquí. Vale, bueno. Esto... Fácil. ¿Es esto un satélite? ¿Algo que decir, Pooch? Ya. En general, ¿no? De este tiempo. Caca se ha desnado. Un brazo del sistema antenas abandonado. Uf. Tenemos aquí. Esta... Espera, vamos. No, bueno. Espérate. Tiene ahora fotos. De las crucifixiones y estas. Vale. Ah, bueno. Claro, sí. Estas son las cosas que nos ha dicho, ¿no? ¿Y esto qué es? Aquí es donde tengo que poner las cosas para eso. Muy bien. Es posible que no podamos hacer nada todavía en esta zona. El caso es que tienen estas proyecciones. Vale, que son un poco chungas. Ahí no podemos subir. Pues nada. Creo que va a ser un juego con mucho backtracking. Espera, espera. Hay más cosas aquí. O hay más nada. No hay más nada. Definitivamente hay más nada. Vale. Ejecutado. Caramba, para irnos, usamos el búfalo. Vale. Estará aquí. Si puedo usar la rueda. No hace falta usar estos botones. Transponer al militar. Pues... Pues nada. Supongo que solo queda un sitio en el que buscar al... Al hermano. No, hermano. ¿Es hermano? Me lo he inventado. Bueno. A ver. Adon. Estamos buscando a Adon. Don Leslie. Que no se nos olvide. Pero sí, ¿no? No nos apellidamos. Un momento. Nuestro... Ah, mira. Nuestro nombre no es... ¿Tú qué? Espérate. Por partes. Oh, no. Vale. Este es de los importantes. Vale. Porque tenemos... Esto. Estas son las tres partes que necesitamos. Mercurio rojo. Dispositivo de anclaje. Y dispositivo de disparo para... Para grieta. Y aquí podemos hablar con... Esto. Esto. Es hermoso aquí. ¿Dónde está? De acuerdo. De acuerdo. Si pudiera de mirar ya. Estuve buscando el satélite caído. I'm looking for a place where a satellite crashed Any ideas? And where you want to know about that for? I'm looking for my brother He's lost but I managed to contact him And he described a buried satellite before his radio died Just happens I know where that is But if you're going that way my friend I'll be needing something There's a crashed space satellite close to the warden I need something from there Maybe you could refresh my memory Who or what is a warden? Well I'm always happy to make a new friend Even when them little slow Warden Big spinning gateway Out past the city ruins Let's you travel far to the other place Safely through the ether The ether? My friend You're more than little slow to the Ether Radiation How you survived so long Not knowing how to avoid the rainbow gas You need the warden access device In order to get through I can install a spear for you For a price If I'm just going to take it The only thing I have is this dog I don't have money Sorry I don't have money But maybe we could work something out What about the dog? Spear agnite pots pretty rear on here I don't have money I don't have money No, no way I would never trade her Easy there friend Jarek would never take a man's dog But eh There's something I need more than Agnite spears At the buried satellite close to the warden I want the Alexis computer core I even add it to your map there Bring me the core And I'll upgrade your buffalo real nice With a warden access device See you soon friend Vale Cara de roca Igual debería de explorar aquí un poco más I don't know Hmm Esto no es el El éter Cancerígeno ese ¿Es esto lo que queremos? No Ya te digo Oh un momento No será esto lo que No quieres dejar de Ha bajado No A ver Esto igual es Es el nivel de radiación O algo de eso De la zona O lo que sea A ver Tiene que ser algo ahí No 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 hay muchas más opciones Ah Vale Genial Algo aquí No 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 sé No puedo acceder Accede tú Puch Yo vigilo No tenemos No No puedo hacer nada Pues no sé No sé Bueno Sabéis que Vamos a dejarlo aquí por hoy Porque me he dado cuenta ya De De la hora que es Vale Vale Bueno Por el momento Por el momento Son fetch quests Más o menos Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Donde nos lleva Que tenemos Madre de Dios A ver La calidad de las respuestas Pero ahora Witherberg Ahí está Completamente Esto me faltaba Ya era que necesite El procesador de datos De Alexis De Alexis Vale Vale Bueno Tendremos que volver Al sitio este Y seguir explorando Mira Mira que lo he dicho Además Nada más Seguro que hay algo Que tenemos que usar Aquí Pero bueno Lo veremos el próximo día En fin Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Espero que lo hayáis pasado bien Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Beautiful Desolation Veremos como Continúa esta historia Por el momento La premisa Me resulta Interesante Pero bueno Ya me diréis vosotros Y nada Lo he dicho Nos vemos la semana que viene Y hasta entonces Como siempre Adiós